Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. El episodio de hoy nos hace especial ilusión porque hacemos una entrevista a un grupo que nos encanta, que se llama Pan, que nos van a hablar de un nuevo lanzamiento que han hecho que se llama 1979, una versión de Smashing Pumpkins. Así que nada, vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos con nosotros a Teresa, a Tweety y a Marcos de Pan. Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí. Tenemos también a Manu Regalado, muy buenas amigo. Hola, buenas tardes, qué guay estar otra vez aquí. Pan, por si no los conocéis, suenan a pop rock de los 90 con un tinte así como stoner, con muchos matices y cuesta decantarse por un solo sonido y lo que sí, las letras son como muy directas y nos llevan a preguntarnos por una infancia perdida, por crecer, coger el camino correcto y cosas así. Chicos, es un lujazo teneros y me apetecía mucho, mucho hablar con vosotros. Buah, qué guay. Gracias. Bueno, queríamos aprovechar que han sacado recientemente una versión del tema 1979, 1979, de Smashing Punkies, y aprovechando que este año se han cumplido los 25 años del Melancholy y han sacado un disco, o sea, son parte de un disco de un proyecto ideado por, a ver si no me equivoco, La Rubia Producciones, Furinjaki Records Studio, Oscar Ordóñez y Esther Primola. Llamado en esta ocasión Melancholy and Infinity, Infinite Woman, cambiando el nombre de forma completamente consciente, ya que todas las voces que escucharemos en este proyecto son femeninas y eso es toda una noticia y un atrevimiento, hacer un disco de rock con mujeres dándole voz. Bueno, Manu, esta es una banda de la que algún día deberíamos hablar. ¿Qué te parecen los Smashing Punkies? Pues sí, la verdad es que, Jovar, han influenciado por todos los lados, ¿verdad? Y, guay, es que es una pasada tener a los Pan aquí, o sea, es que todavía no me lo puedo creer, estoy súper contento. Me acuerdo cuando mirábamos por Instagram y empezábamos a mirar y me pasaba a Edu algunas cositas y digo, ¡guay, qué sonidaco! Y la verdad es que es una pasada y, sobre todo, también hablar un poquito de los Smashing Punkies, ¿no? Así que súper, súper contento. Sí, de este tema me flipa la batería, que está tocada de una forma aparentemente muy lineal, pero todo el rato da como una sensación de querer explotar y es que me flipa Jimmy Chamberlain, la verdad. 979 es un tema que ya podréis escucharlo en vuestra plataforma favorita, no en el momento en el que estamos grabando, pero sí cuando lo escuchéis, que esto sale a la luz el 22, así que ya lo podréis escuchar. Y seguramente, de hecho, lo estéis escuchando de fondo. Enhorabuena, chicos, porque yo ya lo he escuchado y os ha quedado de lujo, de verdad, ¿eh? O sea, me ha flipado. Muchas gracias. Qué guay, muchas gracias. ¿Os han influido mucho los Smashing Punkies en vuestra forma de componer? A mí un poco. Sí, a mí un montón. Es como, bueno, es que por eso también nos lanzamos a hacer el, o sea, a participar en el homenaje, que por cierto, antes cuando estabas diciendo quién lo había organizado y tal, sobre todo la idea parte de Roberto de Bienvenido a los 90, para que conste en acta, que la idea es tuya. Y realmente por eso nos lanzamos, porque, bueno, en mi caso personal fue como la banda un poco que me hizo ya terminar de flipar con la música y decir, joder, es que esto es lo mío. Entonces, a mí me han influido muchísimo. A mí también, ¿no? Sí, sí, de verdad, yo recuerdo como de pequeñín que mi tío, bueno, mi tío es un pelín mayor que yo, solo siete años más que yo, y él ponía Smashing Pumpkins todo el rato y, claro, eso se ha ido quedando, ¿no?, en el subconsciente. Muy chulo. Qué guay. Realmente creo que, Teresa, tú tocabas un poquito el tema el otro día en el podcast, en el de Bienvenido a los 90. ¿Por qué habíais elegido este tema? Si nos pudieses dar un poco más de información, ¿por qué en 1979? Pues, a ver, es que nosotros nos habríamos ido quizá más por cobardía, o sea, nos habríamos ido a los temas igual más cañeros del Meloncoli, porque es como un registro muy pan y donde habría sido como, venga, tú, zapatilla y pa'lante. Pero ya estaban pillados así los que nos llamaban y fue como, hostia, le damos a esta, pero, bueno, nos imponía mucho. Sí, bastante respeto, es que es un temazo, es difícil, ¿eh? Es como fácil, te entra fácil, pero es muy difícil quedarte ahí contenido, como decías antes, como con la batería, ¿no?, de Summerlane. Sí, o sea, realmente el motivo fue que nos daba miedo y dijimos, venga, va, pues, nos da que hacerlo. Que luego me encantaría hablar un poquito sobre los instrumentos que habéis utilizado, porque es que habéis conseguido un sonido, un sonidaco, súper guay. O sea, tú escuchas el tema y dices, alucinante, me encanta. Qué guay. Pero sí, luego podemos entrar un poquito en tema de eso, si te parece, Edu. Sí, sí. Hablando un poquillo de 1979, fue, bueno, evidentemente uno de los singles del disco y el videoclip, no sé si lo sabíais, lo iba a dirigir en principio Spike Jonze, que tuvo una idea así como muy loca en un hotel y no sé qué, pero se les iba de precio en plan, un millón de dólares. No te han avisado ya. Sí, sí, sí. Queríamos preguntaros también por el tema de las influencias, de vuestras influencias, en realidad, y esto me interesa especialmente porque dentro de vuestra música hay como muchos colores. Aparte de Smashing Pankies, ¿de quién más diríais? ¿A quién más creéis que suena pan? Estoy dándole, es que hay muchísima mezcla. Es que, claro, o sea, de cada uno de nosotros a lo mejor puede haber cosas en las que estamos más parejos, ¿no? O sea, sobre todo el rollo rock de los 90 y tal, pero cada uno de nosotros yo creo en un mundo. A mí, por ejemplo, me flipaba una banda que se llama Go Go Penguin, que la recomiendo últimamente mucho, que está así como una especie de, una especie de los radiohead del jazz progresivo británico, ¿sabes? Es una cosa un poco... Hay muy mantra, ¿no? Y, por ejemplo, eso, ¿no? Para mí. Esas son mis cosas. Uf, no sé. Yo, claro, tampoco escucho música. O sea, estoy como empezando a escuchar música más de los 90 ahora, porque, no sé, no sé. No es una música que haya escuchado mucho antes y es como que me he dado cuenta, escuchando, sobre todo a los Smashing, enfrentándome a esta versión, como, ostras, hay un mundo detrás de esto. Entonces, no sé detenerlo, porque cuando yo entré en Pan me sonaba tan único que dije, no sé decir a qué se puede estar el mismo, la verdad. A ver, la cosa es que creo que cada uno de nosotros ya de por sí tiene como mucha mezcla de influencias. Y luego, porque, bueno, o sea, como nos habéis preguntado, vamos a deciros cosas un poco concretas. O sea, yo qué sé, pues yo, sobre todo, es eso, influencias principales, noventas y dos miles, pues, más noventas, pues eso, todo es Smashing, Perdiam, o sea, todo el Grunz, Postgrunz, Faith No More, yo qué sé, Deftones, y luego ya, pues un poco dos miles, Thráis, también es una banda que nos clipe a Tweetie y a mí. O sea, es verdad que Tweetie y yo compartimos, yo creo, bastante, ¿no?, como base de influencias. Sí. A luego cosas que no tienen nada que ver, no sé, yo soy flipada de Sufjan Stevens, me gusta mucho Leyva, cómo compone, o sea, cosas que no te, sabes, que a lo mejor no se ve ahí la relación, pero, bueno, hacen ahí dentro el puzzle y luego Marcos, como es bastante más joven que nosotros, nos ha traído ahí un chute de Summer Fresca. Con el trap y todo esto. Tiene otras... ¡Qué bueno! Tiene otras influencias, ¿no?, más modernas. Luego Pablo, que no ha podido estar aquí porque eso está ahora fuera, pues él tiene mucha influencia setentera, entonces, bueno, pues ahí, por eso hay una buena mezcla. Pues, ¿qué os parece si hablamos además...? Dime, dime, hermano. Iba a preguntar porque me acabo de dar cuenta, vamos a... me gustaría ver un poco de actualidad y me gustaría si nos pudieses recomendar algún disco o alguna canción en la cual os habéis como deparado durante esta época que estamos pasando, ¿no?, si habéis machacado algún disco, decir, guau, o estoy de bajón o no me apetece hacer nada o tal, o para inspirarte, ¿hay algún disco que hayáis machacado durante este año? Yo, mira, he machacado, que flipas, el último de Nick Murphy, el de Run Fast Sleep Naked, a saco, que me salió en Spotify. ¿Te has escuchado este disco hasta... Bueno, es verdad, las reviews estas de Spotty, ¿no?, de final de año, que de repente te sale la macadeza. Todos los guilty pleasures. Sí, sí, joder, mi verdadero yo está enfermo, madre mía. Bueno, yo le he dado muchísimo a un disco de un guitarrista que se llama Mark Letieri, que se llama Things of That Nature, creo que se llama. Muy guay. En concreto, sí, bueno, de los Snarky, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy guay, sí. He escuchado mucho Biffy, claro, la verdad, el último disco de Biffy que me pareció... Bueno, es que Biffy siempre me... O sea, me sorprende. O sea, en cada uno de los discos, aunque mantiene como su ausencia, pero este último disco me ha frío bastante. Y luego también soy muy fan de Incubus, entonces, pues, he trillado todos los discos de Incubus en la cuarentena, pero no hay que contar lo bajo, o sea, eso sí, lo que más. ¿Y cómo lo estáis llevando esta situación actual? Porque tengo entendido que teníais como una medio gira preparada y se os ha chafado mucho. Bueno, pues entera. Entera, ¿no? Directamente. Sí, sí. Tampoco es que hubiese 300 conciertos, pero bueno. No, eran unas poquitas fechas, pero bueno, sobre todo fechas fuera de Madrid, que cuesta muchísimo organizarlas, cerrarlas y todo, es una logística bastante tocha. Y es que la semana que las íbamos a anunciar era cuando ya se estaba, que ya hubo un día que no pudimos venir a ensayar porque empezaba la cosa a desfasar y fue como, espérate, no las anuncies, porque igual tal y efectivamente. Sí. Bueno, una semana o dos antes del primer jugo. Sí. Vaya bien, vaya bien. ¿Y tenéis previsto algún conciertillo así en Petit Comité o algo así en mente? Pues tenemos una fecha para Madrid que todavía no la queremos anunciar porque no sabemos qué va a pasar, para el año que viene, o sea, para primavera del año que viene. Pero bueno, si todo se endereza un poco y vemos que tiene sentido hacerla, así que la haremos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Por favor, quiero tocar. De todas formas, de momento, el año que viene va a ser más, o sea, si damos el bolo este a muerte o cositas a lo mejor que salgan, pero va a ser más estar centrados en tu poder. Composición. No sé, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo estáis viviendo? Evidentemente, se os ha fastidiado toda una gira. Creo que tenéis, por separado, también tenéis como diferentes proyectos, si no me equivoco. ¿Y cómo creéis que está resultando esto? Aparte de un desastre para todas las bandas. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Cómo lo vivís como músico? Yo diría que... O sea, si te comparas con lo que había antes, ¿no? Que dices, joder, todos estos conciertos y todas estas cosas que me gustaría poder hacer, pues es una mierda. Pero si miras la otra cara de la moneda, pues de repente tienes más... Bueno, por lo menos en la cuarentena y todo eso, pues se ha tenido más tiempo para a lo mejor estudiar, para cultivar otras cosas que quizás no tenías tiempo. Entonces, bueno, obviamente falta la parte más de las entrañas, que es ir a tocar a un sitio y sudar y estar cerca de la gente. Pero bueno, hay que ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Sí, o que también nuestra situación es distinta porque, por suerte o desgracia, de momento no nos ganamos la vida de esto. Entonces, yo creo que el problema más gordo es para las bandas que se estaban ya ganando la vida con su proyecto y ahora de repente te quedas sin tocar todo un año. Y de qué coño vives, ¿no? Esa es muy buena pregunta. Y me gustaría preguntaros también ¿qué creéis que los usuarios de música, los listeners, ¿qué creéis que pueden hacer para ayudar a bandas como vosotros? ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, desde... Sí, apoyar comprando merch o discos físicos y yo qué sé, compartiendo la música porque al final lo más difícil es en un mundo hiper saturado que tenemos pues que la gente te conozca. Pues precisamente hablamos hace poquito con Pepo Márquez, que es todo un embajador de los derechos de los músicos y comentamos que sería una buena oportunidad para que los músicos y grupos que están en menos apuros, digamos que pueden vivir más o menos de una forma relativamente tranquila de royalties y cosas. Él dijo los de la zona alta de la tabla que hablasen de esos otros grupos que no lo están pasando nada bien en esta época, tienen menos visibilidad y tal. Lanzasen un mensaje en plan oye, mira, nosotros estamos bien pero esta banda que nos ha influenciado mogollón que son amigos nuestros y tal lo está pasando realmente mal. Aquí tenéis un bandcampo o su tal de conocerles porque son geniales y pasaros a comprarles algo de merch. Y desde aquí queríamos hacer un poco ese llamamento de a los que nos estéis escuchando hacer el favor de pasaros por las páginas web de los grupos a comprarles merch y discos que les ayudan un montón. ¿Vosotros tenéis bandcampo o web donde la gente pueda pasarse y compraros algo? Sí, lo tenemos en bandcampo, el merch y los discos físicos. Vale, os dejaremos un enlace al bandcampo en las notas del episodio, también a sus redes, a su canal de YouTube donde, perdón, por cierto, en el canal de YouTube vais a poder ver vídeos muy, muy chulos. He disfrutado un montón viendo esos vídeos grabados en directo en los estudios de Metropol de Madrid de la mano de, a ver si no me equivoco, Assign Films y 33 nudos audiovisual. Muy chulo y os recomiendo que le echéis un vistazo. Chicos, mola mucho vuestro directo. Tengo ganas enormes de poder veros. Tuve una oportunidad de veros un formato así muy, muy, muy reducido en un tag ahí en un retiro, en formato acúrtico, pero como poniendo ganas de veros un retiro que tenéis que robar un montón. ¿Trabajáis mucho el directo? ¿Soléis que ensayar mucho o solo cuando tenéis una fecha a la vista? Bueno, la verdad es que si estáis ensayando hoy me parece que no os interese a la fecha, ¿no? Yo ya ni me acuerdo de cómo lo he preparado. Ya, a ver, o sea, somos de no parar más bien, o sea, no parar en plan obsesivos locos, sino como de... Intentar mantener una... Claro, de no enfriarnos. Sí, de mantener un ritmo. Sí que obviamente cuando tenemos una fecha a la vista apretamos más, igual pues hacemos más ensayos y estamos a piñón ahí preparando el bolo en sí, pero sí, o sea, somos... Por eso tenemos local propio y es como el trabajo, creemos que tiene que ser algo continuo. ¡Qué guay! O sea, que si no me equivoco decís que sois de Madrid, ¿verdad? Sí. Y con local propio. O sea, propio con otras bandas. Este pedazo de local no lo podríamos pagar nosotros solos. No somos ricos. Pero que no... Yo te voy a decir qué privilegio, qué guay. Me refería a que es nuestro local, nos repartimos los horarios y tal, pero que está aquí nuestro equipo y todo. ¿Dónde ensayáis, por cierto? Que yo soy de Madrid. En el observatorio. Ah, vale, joder. Muy bien, muy bien. Me flipan esos locales. Y, por cierto, cambiando un poquillo de tema, como estas charlas, no sé si lo sabíais, en Cables y Teclas las solemos llamar un café con... y la banda que sea, o el personaje que sea, o tal, esta se va a llamar un café con pan, que... No sé, es un chiste súper tonto, pero si os parece bien, se queda así, por mantener un poquillo... Bueno, esto que hay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, queríamos montar un volo que fuera, porque son colegas mucho, dinero, o sea, podemos hacer mucho pan, dinero, y alguno más que puedo meter por ahí. Sí, sí, sí. Qué guay. Qué guay. Menudo festival sería ese. Y, bueno, queríamos también hablar un poquillo de vuestro disco, Instrucciones para el Vuelo. Se publicó a finales de 2018 y autoeditado bajo el sello de Lengua Armada. ¿Trabajasteis este disco durante mucho tiempo? Porque tengo entendido que la banda se formó en plan un par de años antes o algo así, ¿puede ser? Sí. Un año estuvo el disco grabado sin salir mientras completábamos la formación y preparábamos los vídeos y todo. Y, o sea, empezamos tres años antes, ¿no? Yo creo. Tan, si no entendamos, ya no, me siento más cuerpo. Nos hemos perdido ya. Dios mío, me ha pasado tiempo ya. A ver, tendríamos que hacer cálculos, ¿vale? Nos has hecho la típica pregunta. 2017. 2017, 2017 ya estábamos, sí, no, finales de 2016 es cuando ya quedamos tú y yo, miramos las maquetas y empezamos a currar. Pues bien. Pues dos años antes de que saliera el disco. No, he dicho yo tres y ha sido demasiado estos años. Y sobre el tramo, bueno, sí. No, no, que como nos habías preguntado que si trabajamos mucho en el disco, pues fue como un año, ¿no? Más o menos. Entre ida y venida, producción y todo. Sí, como un año más o menos. Qué bueno. ¿Y el proceso de composición? Estabas comentando que, ¿qué hacéis? ¿Cogéis la letra y los ritmos y desde ahí ya empezáis? ¿O cómo soleís empezar vuestro proceso? Pues la letra suele ser lo último, salvo alguna excepción así y tal, normalmente la letra va después y lo primero suele ser, pues, melodía y rítmica de guitarra. ¿Os cuesta cerrar las letras? A ver, las letras siempre son un dolorcito, son un parto, es poner ahí todo tu interior. Hay veces que hasta se hacen dos veces y todo, y se graban de una vez y se vuelven a grabar. Bueno, es que hay que quedarse a gusto. Sí, sí, sí. Sí, bueno, las letras y sobre todo si se las haces en castellano, pues, bueno, es que al final en inglés suena todo muy bien y es más fácil esconderse, que yo cantaba en inglés antes, o sea, que no lo digo como un ataque ni nada, pero al final en castellano está todo muy ahí, entonces, bueno, hay que ponerles mismo. Esa es una de las cosas que me gustaría tratar un poquito porque el disco trata temas de formas muy directas, ¿no? Algunos reivindicativos, pero en muchos casos para hacernos pensar sobre el camino y la dirección que uno toma a lo largo de la vida. y es una reflexión que incluso hace la propia historia de Peter Pan, que da el nombre a la banda y nos gustaría hablar un poco de dónde viene esa fijación y quién escribe estas letras. Mira, te voy a dar el teléfono de mi psicóloga ya que te expliqué ya lo de la fijación, que te lo expliqué. ¿Las letras las dos de Teresa? Sí. No sé. A ver, yo creo que en un primer disco haces un poco, no sé, sacas un poco lo que tienes ahí. Creo que no piensas tanto en darle como un concepto o darle como una dirección. Es como si tuvieras un montón de cosas que querías decir y de repente puedes decirlas. Pero no sé, yo creo que sí que se refleja que los temas que a mí como que más me importan o preocupan suelen ser como un poco reflexivos sobre la vida, no sé, como un poco filosóficos. No sé, es como lo que me... A mí la verdad, yo es que soy fan de las letras de Teresa y la verdad es que cuando las revisito, estoy que estás ahí, tienes el tema ya trillado y de repente te volvías a fijar en la letra y es como coño, a lo mejor me estoy metiendo un poquito más en su cerebro, a lo mejor qué estaba pasando en ese momento. Está muy chulo. Es una pasada, a mí me encantan y es una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Que tiene mucho significado y son una pasada. Yo reconozco que soy lo peor para el tema de las letras, no porque me cueste escribir, que ya es, sino que he sido capaz de tocar con alguien durante años y no saber de qué habla una canción es horroroso. Pero en castellano, porque eso es lo que me ha pasado a mí cuando cantaba en inglés, que los de mi grupo eran como, ¿y de qué vas pa' letra? Y dije, ¿y para qué coño canto en inglés? Sí, 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 sí. No, en castellano. O sea, es que hace unos meses me pasó con Aitor que digo, oye, qué guay que esta letra habla de esto. Y yo, cabrón, si llevas tres años tocando este... Cambiéndose un poquillo de tema, Manuel Cabezalí como productor y colaboración de Víctor Cabezalí en algunos arreglos. Y el disco ha sido grabado en el lado izquierdo con Dani Víctor. ¿Qué tal es trabajar con esta niña? Una pasada. O sea, es vamos, es un lujazo y un odor. Es gente con la que puedes estar tranquilamente, que entiende bien lo que quieres conseguir y no intenta llevárselo como a su terreno, claro. O sea, trabajan contigo y eso yo creo que es muy importante. ¿Teníais la idea muy clara antes de hablar con Cabezalí o él los encendió la bombilla y lo llevó así por un camino por el camino correcto, por decirlo de alguna manera? Yo creo que el planteamiento global sí que ha estado como muy claro y Manuel sí que nos ayudó un montón en, o sea, donde más quizá cambió cosas es en ciertos temas específicos que de repente nos ayudó como a llevárnoslos a sitios un poco menos predecibles. O sea, digamos que el concepto general lo entendió muy bien y dijo, vale, entiendo la banda, aparte con él también compartimos como un montón de background musical y de influencias entonces como que hablábamos el mismo lenguaje y sí que nos ayudó eso a, sí, no sé, a limar bien ahí y terminar de definir cosas. Qué guay. Trabajar con ellos yo creo que es garantía de que el disco va a ir a buen puerto casi, o solo hace falta que tengáis buenos temas y temáticas de las que hablar. ¿Vais a repetir con ellos en el futuro? Yes. Sí, ¿no? Sí, sí, porque es que fue, como decía Tweety, una gozada, o sea, en lo personal, en lo profesional, ¿sabes? Es que fue como que te sientes realmente que estás, o sea, que es una suerte poder entenderte así de bien con alguien, que esa persona valore tanto el trabajo que está haciendo contigo y, no sé, como un respeto y admiración mutuos que, no sé, fue muy bonito y si algo funciona ¿por qué cambiarlo, ¿no? Entonces, de momento, repetimos. La verdad es que así da gusto trabajar, mola un montón. Y yo quería preguntaros entonces, sin presión, ¿para cuándo un segundo álbum, entonces? Venga, Marcos, que estás muy callada. Bueno, pues nada, sí, claro, es que va variando un poco, ¿no? Depende de cuando vayamos viendo que estamos. No, pero claro, esto estaba programado un poco casi para finales este año con todo y de repente nos dimos cuenta de que lo mejor no era lo correcto, que tendríamos que, ya que estamos en el punto en el que estamos, aprovechar estos momentos de que ya que no vamos a salir fuera, pues meternos en local, entendernos todos, repetir, repetir, borrar, rehacer, resipar, que al cabo yo creo que es lo que va a hacer que salga algo muchísimo mejor que todo de prisa y corriendo y venga para salir rápido, corriendo. Entonces, la grabación esta que se plantea como para el año que viene la fecha no se sabe. Sí, no está cerrado para dentro de un año más o menos grabar. pues a lo mejor 2021 es pronto, tal vez 2022. Sí, yo creo que algo realista podría ser principios de 2022 lo que es sacarlo, grabarlo quizá a finales de 2021 porque eso, como decía Marcos, queremos zambullirnos ahí en las canciones y no salir y flipar ahí. Y al final cuando te pones a hacer este trabajo parece que no, pero es que te pasan los meses así y para qué correr, ¿no? Se necesita tiempo ahí para macerar. Claro, eso es. Qué bueno, entonces, ¿tenéis ya algún esbozo o algo escrito? ¿Se puede...? Sí, Ya hay bastante cositas ya. Hoy estábamos justo en ello, en el lío. Qué guay. Qué guay, joder, qué ganas de escuchar lo nuevo y ganazas de veros en directo, así puede ser pronto. ¿Pensáis hacer algún concierto entonces antes de sacar ese segundo disco? La idea es darle una vuelta al disco anterior. Sí, o sea, yo creo que habrá algún vuelo antes de esa fecha, seguro, no sabemos cuándo ni dónde, pero sí, algo debería haber. Vale, genial, chicos, pues si queréis nos despedimos ya o si queréis comentar algo más, Manu. Yo quería felicitar a mi abuela que seguro que me está escuchando y es su cumpleaños. Un besito, abuela. Nosotros también. ¡Felicidades! ¡Felicidades, abuela de Manu! Gracias. Pues nada, que de verdad muchas gracias por haber venido, ha sido un gustazo hablar con vosotros y nada, os dejamos, a los que nos estéis escuchando, os dejamos todos los enlaces a las redes sociales, a Spotify de la banda, los dejamos en las notas del episodio. Así que nada, muchas gracias y hasta otra. Gracias a vosotros. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.